En el condado de Shasta, el parque Whiskey Town National Recreation Area lanzó un programa bilingüe para mejorar la experiencia del parque a visitantes hispanohablantes. Nuestra reportera Janely Pedrosa nos tiene más información sobre el programa. Este verano, visitantes hispanohablantes podrán disfrutar mejor del parque Whiskey Town National Recreation Area. Gracias al programa bilingüe que lanzó el parque, ahora visitantes tendrán acceso a información en español, como folletos, letreros del parque y hasta excursiones liderados por un guardabosques. Alrededor del 20% de las visitas durante el verano en el parque aquí en Whiskey Town son hispanohablantes, entonces siempre intentamos de hacer el parque más inclusivo para los visitantes. Para incrementar la inclusividad, el parque contrató a Sheila García como una guardabosques bilingüe para el verano. García es la primera guardabosques bilingüe del parque y ella dice sentirse muy emocionada y afortunada por su posición. Es un honor estar aquí platicando con mi comunidad, enseñándoles y educándolos sobre la historia de aquí y siempre me siento que estoy haciendo algo bien. García solo tiene un mes como una guardabosques, pero ella dice que su posición no se siente como un trabajo y eso le encanta. Me gusta estar en el aire libre, pero me gusta que estoy afuera con personas que también les gusta el aire libre y les gusta estar aquí. Y tenemos una conexión con la naturaleza y aunque seamos extraños, afuera se siente como que no somos extraños, siento como que somos familia. Durante el verano, visitantes también tendrán la posibilidad de tomar paseos de kayak y paddleboarding en español. Reportando en Whiskey Town, Janely Pedrosa, Acción Noticiero Telemundo. Gracias Janely. Si le gustaría planear su visita al parque de Whiskey Town específicamente en español, puede enviar un correo electrónico al sitio que aparece en su pantalla.